El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva Durán, instó este lunes al embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan, a pedir excusas e irse del país suramericano por la patanería insensata que ha demostrado tras sus dichos contra el presidente colombiano, Gustavo Petro. La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, presidente de la República, indicó el cancillero colombiano a través de la red social X. Leiva también dijo que a Dagan le debería dar vergüenza y como mínimo, para resarcir sus dichos, tiene que pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego, añadió el diplomático colombiano sobre el accionar del vocero israelí. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comentó este domingo la posibilidad de suspender relaciones exteriores con Israel luego de que el país hebreo condenara las recientes declaraciones del mandatario sobre el conflicto con el movimiento islamista Hamas. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí manifestaron que los comentarios del mandatario de la nación suramericana reflejan un apoyo a las adversidades cometidas por los terroristas del Hamas. Avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En esta línea, convocaron a la embajadora de Bogotá en Israel, Margarita Manjarrez, para una conversación de reprimenda y detuvieron las exportaciones de equipos de seguridad al país. En respuesta, el presidente colombiano afirmó que su gobierno no apoya a los residuos. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos, declaró, agregando que al presidente de Colombia no se le insulta. Asimismo, mencionó al mercenario israelí Yair Klein, señalado de haber entrenado a grupos paramilitares en Colombia, además del fallecido general Raifal Eitan, excomandante en jefe de las fuerzas de defensa de Israel, quien habría recomendado al expresidente colombiano, Virgilio Barco, exterminar a los líderes políticos del partido político del país sudamericano Unión Patriótica, AP, a los que culpó de haber desatado la Macri y el genocidio en Colombia. Convocó a América Latina a una solidaridad real con Colombia, y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la Gran Guerra del Chaco. Ni los Air Clan ni los Raifal Aten podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la Macri y el genocidio en Colombia, escribió. Petro indicó que lo único que le interesa del Estado israelí es la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, es un pueblo independiente, soberano y justo, añadió. Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Me abrazaré con ellos y ellas y lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza, y por el Auschwitz colombiano, continuó el jefe de Estado. Hitler será derrotado en bien de la humanidad, su democracia, la paz y la libertad del mundo, concluyó. Desde el pasado sábado, cuando Hamas lanzó una ofensiva contra Israel que desencadenó una guerra del país hebreo contra la franja de Gaza. Petro ha publicado numerosas publicaciones en X en las que expresa su apoyo a la causa palestina, pero no ha condenado explícitamente el ataque del grupo, en el que asesinaron y secuestraron a decenas de civiles. En uno de esos mensajes comparó lo sucedido en Gaza con los crímenes cometidos por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz. También llamó a los israelíes neonazis que quieren la destrucción del pueblo, de la libertad y de la cultura palestina, aseverando que el discurso del odio del país hebreo, si prosigue, solo traerá un holocausto. Esas declaraciones provocaron la respuesta del embajador de Israel en Colombia, Ghali Dagan, quien afirmó que los israelíes son las primas del conflicto, por lo que instó a Petro a evitar comparaciones de lo que sucede en Gaza con los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial. En otra publicación, el jefe de Estado aseguró que Gaza en realidad es una invención de la inteligencia israelí, cuyo propósito es dividir el pueblo palestino. Jamás es el invento de la Mossad para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo, apuntó. El canciller colombiano añadió que al presidente Petrou se le respeta y que su accionar como autor de la doctrina de paz total, tanto para Colombia y el mundo, no se puede destruir con insolencias ni suciedad intelectual. Además, indicó que quienes hacen esto están equivocados. Nadie sensato puede aplaudir la política de tierra arrasada no importa de dónde provenga. La paz total de Petrou se finca en el deber ser de la justicia universal, la paz total como derecho síntesis, añadió Leiva. El diplomático agregó que en este momento, cuando se ha recrudecido el conflicto en la Franja de Gaza, el mundo busca una solución definitiva para Israel y Palestina basada en una visión histórica y el camino de la paz.